El Día Mundial de la Salud se celebra el 7 de abril y este año la Organización Mundial de la Salud nos invita a unirnos a una nueva campaña para construir un mundo más justo y saludable. Nuestro mundo es desigual. Como ha puesto de manifiesto la COVID-19, algunas personas pueden llevar una vida sana y tener mejor acceso a los servicios de salud que otras, debido enteramente a las condiciones en las que nacen, crecen, viven, trabajan y envejecen. En todo el mundo, algunos grupos luchan por llegar a fin de mes con pocos ingresos diarios, tienen peores condiciones de vivienda, educación y menos oportunidades de empleo, experimentan una mayor desigualdad de género y tienen poco o ningún acceso a entornos seguros, agua y aire limpios, seguridad alimentaria y servicios de salud. Todo ello provoca sufrimientos incesarios, enfermedades evitables y muertes prematuras y perjudica a nuestras sociedades y economías. Hace muchos años, los seres humanos estamos destruyendo nuestro planeta. Ha habido un uso y abuso de los recursos naturales y es por ello que hoy en día el equilibrio natural que existía se ha roto. Todo esto que estamos viviendo no solo es injusto, es evitable. Por eso, tenemos que unirnos todos y pedir a los líderes que garanticen que todas las personas tengan unas condiciones de vida y de trabajo que favorezcan a la buena salud. Al mismo tiempo, debemos instar a los líderes a monitorear las desigualdades en materia de salud y a garantizar que todas las personas puedan acceder a servicios de salud de calidad cuando y donde lo necesiten. La COVID-19 ha golpeado duramente a todos los países, pero su impacto ha sido más acusado en las comunidades que ya eran vulnerables, que están más expuestas a la enfermedad, que tienen menos probabilidades de acceder a servicios de salud de calidad y que tienen más probabilidades de sufrir consecuencias adversas como resultado de las medidas aplicadas para contener la pandemia. Todavía estamos a tiempo de cambiar, estamos a tiempo todavía de resarcir el daño que le hemos ocasionado a la Tierra o también llamado nuestra casa común. De ti y de mí depende que el futuro sea distinto. Empecemos a trabajar hoy. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!